Fernández Noroña acusa a Felipe Calderón de tratar de organizar un golpe de estado con apoyo de EU. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Dentro de su participación en un foro organizado por Morena en el estado de Querétaro, Gerardo Fernández Noroña, volvió a causar polémica tras declarar que el exmandatario panista, Felipe Calderón, está organizando un golpe de estado en contra de la 4T con ayuda del gobierno de Estados Unidos. Debido a la cercanía que tiene Calderón Hinojosa, el diputado del Partido del Trabajo aseguró que el expanista se habría acercado a las autoridades estadounidenses para que éstas pudieran intervenir en México. El tomandante Borolas anda pidiendo ayuda en el exterior, anda pidiendo la intervención del ejército de Estados Unidos para un golpe de estado cuando menos en México, porque saben que Claudia Seinbaum Pardo es la lideresa de nuestro movimiento y va a encabezar los destinos de la patria, declaró seguido de un es un honor, estar con Obrador. Noroña arremete contra expresidentes de México. Además de atacar al titular del Ejecutivo de 2006 a 2012, Gerardo Fernández Noroña retomó el reciente mensaje que envió el priista Ernesto Cedillo en donde insinuó que el país requiere de alguien que tome acciones y no solo que culpe lo que se hizo en sexenios anteriores, comentario que los seguidores de la Cuarta Transformación relacionaron con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los que más molestos se vio fue el legislador, quien aseguró que previo a las elecciones del 2024 revivieron a Cedillo y consideró una falta de respeto sus palabras en contra del mandatario tabasqueño. Repudiamos los discursos insolentes e inaceptables de Ernesto Cedillo Ponce de León y del tomandante Borolas alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, quienes le quieren dar clases de cómo gobernar el país al más grande presidente de la historia moderna de la patria, el compañero Andrés Manuel López Obrador. En medio de los gritos de apoyo y consignas por parte de simpatizantes de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, Fernández Noroña agregó que ve muy complicado que la coalición entre el PAN, PRI y PRD puedan darle batalla a la 4T en las próximas elecciones presidenciales de cara al 2024 pues destaca la fuerza y popularidad que goza la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, respecto a los demás aspirantes, sobre todo de Xochitl Galvez, candidata del Frente Amplio. Por México, FAM. No va a poder detener a nuestro pueblo, no va a poder detener a nuestro movimiento, puntualizo. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo.